Entonces, conclusiones, el diagnóstico clínico de TEP es inespecífico. El cuadro clínico no es específico, pero puede tener disnia, dolor torácico, sobre todo pleurítico y signos de TEP. Pero ojo, que no tenga esos síntomas, no descarsa el cuadro. El paciente que viene solo por insuficiencia respiratoria, con leve disnia, la placa normal, no va a decir neumonía sin signo de neumonía en la placa. Debe tener otra cosa. Y sobre todo si tiene factores de rea. Establecido por la literatura, cirugía, inmovilización, cáncer, pero ahora cada vez pacientes obesos. Y el algoritmo tiene que ir de acuerdo a probabilidad. Usen cualquiera, pero usen alguno. Pero si tiene mucha sospecha, no se queden solo con uno. Pueden usar varios. No solo el Wells, Ginebra, el PESI, el PERC. Y si tiene alta, deben ir de frente a angiotem. O a ecocardio, o a ecodopler, o a TEM con contraste simplemente. Si el paciente tiene un cuadro clínico sugerente, va a salir en el tronco, en cualquiera de los dos, el tronco. El acocardio indirectamente da signo de PEP. ¿Por qué? Porque hay hipertensión pulmonar y hay crecimiento de cavidades derechas. Cuando hay probabilidad alta. Y solamente si tienen probabilidad baja, es que deben pedir dimegro D. Si sale negativo, es una probabilidad alta, no deben descartar. En vuela pulmonar. O allá, pre-test. Y el manejo es, nuevamente, si es no cáncer o cáncer. Si es no cáncer, de preferencia los nuevos anticoagulantes, acostumbres a usar. Antes no se usaba meropenem. Ahora lo usan hasta para refrios, lumbalgia mecánica. Antes costaba 200 soles por ampolla. Ahora ha bajado el costo por que se usa, ¿no? Se necesita. Entonces, estos costos de los nuevos anticoagulantes todavía están altos porque no se usan. Y ya está demostrado con evidencia, en guías, que es mejor que warfarina. En cáncer, heparina de bajo peso molecular y la prevención. Todos sus pacientes, ninguno, bueno, no ninguno, porque el promedio de estancia hospitalaria en el hospital, el que tiene más baja, que es el 4 primera, es nueve. Nueve días de hospitalización promedio. Entonces, todos tienen riesgo de tener embola pulmonar. O tromboembolismo venoso, ¿no? O sea, TEP también. Entonces, le sacan el score de pago por ahí. Si le suman ICC, le suman otras, ya pasaron. Necesitan anticodularse. Ustedes no, si no, heparina no fraccionada también se puede usar. O sea, ya se ha dejado de usar, ¿no? Pero también sirve. Y pacientes, los que vayan a cirugía, ¿no? ¿Cuántos ya han hecho cirugía internos? Uno. ¿No hay más? Ya estamos a fin de año. Dos. ¿Cuántos pacientes en porcentaje han ustedes visto que han tenido indicación de anticodulación profiláctica? Cero, cincuenta, cien, menos de cincuenta, más. Veinte por ciento. ¿Tú? ¿Cuánto dirías? Cero por ciento. Traumatología sí está indicado. O sea, ningún paciente se va a ir. Bueno, salgo por una otroscopía, pero eso no es hospitalización, ¿no? Todos los demás tienen que anticodularse con enoxa o con heparina no fraccionada. Sin embargo, no se hace. ¿Y por qué no se hace? Bueno, no sé si hay algún comentario, pregunta. En el caso que, por ejemplo, empezamos a utilizar un paciente postrado, un anticoagulante, ¿no? Llámese, por ejemplo, enoxaparina. Si el paciente sigue hospitalizado, ¿hay un tiempo específico para dejar de usarlo? ¿O es hasta que el paciente salga de alta? A ver, en la anticoagulación por el lector se da hasta que eliminas el factor de riesgo. Entonces, si en un paciente hospitalizado el factor de riesgo es la hospitalización, claro, termina en la hospitalización. Pero, si el factor de riesgo es cirugía, eso sí está demostrado, sobre todo en la traumatológica. Aún así se va de alta a las dos semanas, tiene que dar de acuerdo a si es cirugía de rodilla o es cirugía de cadera, dos semanas hasta un mes. Pero en los demás casos es solamente hasta que esté leve el factor de riesgo. Ahora, podrías extrapolar una cirugía abdominal a cirugía traumatológica, pero no es pasar más de un mes. Y de preferencia, si vas a dar anticoagulación al alta, usar bioral, más que noxaparina, por más que sea una vez al día. Bueno, vamos a terminar ahí por el tiempo. Gracias. Gracias.